Modo zombies, el resumen más rápido. Sí, ese modo donde estás destinado a morir, en el que debes aguantar dadas infinitas de no muertos, hambrientos, hijos de la gran puta, con armas mágicas que salen de una caja de madera por un módico precio. Pero eso no es todo, este juego tiene personajes increíbles. Por ejemplo, tenemos a una prostituta tailandesa que nunca llegó a nada en su vida, pero que mata zombies, queda a gusto. Luego está el típico friki de oficinas que sabe construir lo imposible, pero que no es capaz de sobrevivir a un puto zombie sin brazo. Joder, qué falso es todo en este juego, ¿por qué tiene que ser así? Pero eso no es todo, todavía queda mucho más. Aún tenemos a un viejo de 62 años, que aún sigue siendo Boy Scout y nunca triunfó en la vida vendiendo galletitas de tonalidad de piel blanca, típica de Iniesta o los protagonistas de Crepúsculo, y que mata zombies con sus sofisticados pantalones que van muy a la moda. Y por último, y sí, menos importante, tenemos a un viejo negro chepado de 80 años que fue veterano en el Vietnam y por eso sabe usar un arma. Lo que no entiendo es por qué se empeña en matar zombies, ese pobre señor, si el único deseo que tiene es el suicidio, porque no puede vivir con esos malos genes que le han tocado. Pero, eso no es un juego de 70 euros. En este juegazo puedes construir un número limitado de armas usando solo la fuerza de tus manos y ciertas piezas que se encuentran desperdicadas por el escenario que tendrás que reunir mientras una horda de intrépidos zombies intenta impedírtelo. Pero, ¿qué cojones? Si yo no he pagado por esta mierda. Pues jódete, porque de alguna manera tendrás que amortizar los 70 pavos que has pagado por este juegazo. Pues ya no juego más, a tomar por culo. ¡Gracias!